Un estudiante con la clase de español. En español vamos a hablar sobre la mesa redonda. En la mesa redonda es donde vamos a discutir un tema. Y vamos a respetar las ideas de todos los compañeros o todas las personas que están en esa mesa redonda. Van a hablar sobre las fiestas patrias, los símbolos patrios. Cada estudiante va a decir algo sobre los símbolos patrios o sobre las fiestas patrias. Y hay que respetar cada uno que se le llame, que opina sobre las fiestas patrias, que puede decir sobre las fiestas patrias. Acá debe haber un coordinador. El coordinador es el que va a llamar a los participantes a dar su idea, su opinión en la mesa redonda. ¿Sí? Tiene que haber un coordinador. No, pues la mesa redonda no puede demorar más de 50 minutos. Tiene que haber, ahora mismo hicimos la clase de la mesa redonda virtual. No podemos, tuvimos que estar separados. Y hablamos sobre los símbolos patrios. Cada niño dio su idea y sus opiniones. Y Chele acepta sus ideas y sus opiniones a eso. Estamos hablando en una mesa redonda donde tienen que tener algo anotado en una página o unos dibujos de lo que se va a hablar en esa mesa redonda. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los símbolos patrios, el himno nacional, la letra, la música, el escudo, cuántas estrellas tiene, por qué me gustó esto, la bandera es muy hermosa. Todo eso lo va a discutir en la mesa redonda, la idea de cada persona. Muchísimas gracias.